¡Hola Corazones! Bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Falcedo, viviente y tarotista. ¿Quieres ganar una consulta conmigo? Pues espera hasta el final del vídeo que te explicaré cómo. Y comenzamos con el horóscopo de septiembre. Comenzamos con Aries, solteros, en el amor. Pues que llega una persona muy especial a nuestra vida, parece ser que económicamente muy estable, la relación va a fluir muy, muy rápido. Incluso se pueden hacer planes de boda, incluso se pueden hacer planes de convivencia. Pero cuidado, Aries, porque nuestra familia no estaría totalmente de acuerdo con esta rapidez con la que vamos a enfocar esta relación. Vamos a ir más despacito, ¿vale? Vamos a conocernos un poquito más. Para los casados, para los que estéis en pareja, pues que puede haber un conflicto por terceras personas. Una amistad nuestra puede hacer un comentario referente al pasado, a una situación económica muy complicada que tuvimos en el pasado. ¿Qué puede suceder? Pues que nos podemos alejar de nuestra pareja ante esta crítica, perder la comunicación, incluso llegarnos a pensar que nuestra pareja nos está engañando. Pero, Aries, si no tenemos comunicación con nuestra pareja, pues nuestra pareja tampoco va a estar detrás nuestra. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué es esto? Pues no, Aries, hay que hablar del problema y hay que dejar las críticas de las amistades a un lado. No podemos permitir que influyan en nuestra vida. Para los que no estéis trabajando, Aries, pues un mes que viene, pues con mucha suerte, que nos van a llamar de un trabajo, un lugar que hace referencia al pasado. Si no habéis estado trabajando allí, es algo muy relacionado con lo que hemos hecho en el pasado. Ahora, eso sí, Aries, el principio de este trabajo va a ser muy duro. Nos van a poner muchísimas pruebas, pero aguanta, Aries, porque esas pruebas valdrán para una estabilidad en un futuro. Me alegro muchísimo por ti, Aries. Para los que estéis trabajando, pues que hemos pasado una larga temporada en el trabajo, que nos hemos sentido explotados, que nos hemos planteado dejar nuestro empleo. Pero, Aries, ha llegado el momento de que nuestro jefe, nuestro encargado o nuestro superior, nos dé una palmadita en la espalda y reconozca tanto esfuerzo y tanto trabajo con tanto cariño que los hemos hecho. Me alegro muchísimo. Y en el tema de la salud, Aries, no, uy, no, perdón, la economía, Aries, que se me olvidaba la economía, que es muy importante. Pues que si estáis esperando un dinero, ansiosamente, o estáis desesperando mucho, que tranquilos, Aries, que puede tardar un poquito, pero que al final va a llegar. Y ahora sí, con el tema de la salud, Aries, pues que no hemos tirado un mes atrás, pues muy bajitos, sin muchas ganas de nada, pues que ya llega el momento de ver la luz y de sentirnos más animados. Y como decía al principio del vídeo, pues que si quieres ganar una consulta conmigo, si no estás suscrito a mi canal, no olvides de suscribirte, comenta el vídeo y dale like si te ha gustado. Y para los que queráis una consulta personalizada conmigo, ante cualquier problema que tengáis, salud, trabajo, amor, lo que sea, que no dudéis en llamar a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente. Que paséis un mes de septiembre fabuloso. ¡Gracias!